de la fe. Bienvenidos a nuestro canal raíces hebreas de la fe. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe. Sintonice cada mañana de lunes a viernes. Bendición matutina. Un programa dedicado a la intercesión. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al WhatsApp uno ocho cero nueve seis setenta y uno veinticinco noventa y tres. Visite nuestra web triple W punto ministerio directo al corazón punto com. Sea un colaborador de este ministerio compartiendo estos videos en todas las redes sociales. Shalom Ubofa. Entrégate a Hashem cada mañana Haz tú y sentirás que el día se hace liviano sentirás la llena a tu lado Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bes이라고. Un saludo. Do. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Dominó Sella. Gracias por ver el video.